Bueno, entonces yo, a la mañana, ¿no? Ya una vez que terminaron, si estuvieron, no sé lo que hicieron, disfrutaron, listo. Pero aparte se encontró una ahí sentada, pero muy pegada. Muy pegada, decías. Bueno, ella lo que les contesta a los chicos del LAM es que había otra tercera persona ahí. Yo le digo, a mí, José, contame la posta, le digo, está saliendo con Jorge y ella al ratito me manda un audio. Que no le pedí permiso para pasarlo, pero no tiene nada de malo, así que lo vamos a escuchar. Mira lo que me dice. A ver, ¿qué nos decís? Gracias, querida, ¿cómo estás? Estás despacito porque estoy en un museo. No, no estoy saliendo, no estoy saliendo, no estoy saliendo con nadie. Es que yo soy un alma libre. Así que, me veo con quien tengo ganas de verme y San se acabó. Es eso, no hay más. Está bien, está bien. Pará, 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 porque no me quedo ahí yo. Sí. Porque ella me dice, a ver, soy un alma libre, me veo con quien quiero verme, y después yo le digo, ah, bueno, entonces es un chongo. Ah, claro. No, 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 no. Muy bien, pero eso porque tenés confianza. No, no importa. Y es un título, si me dice, sí, Rial es un chongo, es un título. Ella me contesta, me dice, es un amigo. Dice, si me hicieran notas por cada amigo con el que voy a algún lugar, mi vida sería un escándalo, no, porque claro, se está divirtiendo. Yo le digo, está bien, igualmente que te hagan las notas Porque te suman, viene bárbaro Está todo bien, que hagan todas las notas que quieran Y me mandó otro audio Y es verdad, subió seguidor Todos iban a ver A ver, como ella subió Porque te digo otra cosa, si vos no querés que te cachen No hace lo que hizo ella Que fue salir de ahí y subir Cuando ya sea bien, porque qué pasó Esta segunda foto, lo que cuenta la amiga de Janina Fue que después Jorge se dio cuenta Que la estaba sacando y se fueron rápido Del lugar Claro, del lugar ahí en Madrid Y al toque, Pouso sube Una foto donde se ve una copa de Gin Tonic y el bar y arroba el bar Entonces terminó de confirmar La gente iba a chumbear Y ella dijo que se había encontrado No, acá me cuento Ella está sola Él está solo, ninguno tiene que dar explicaciones Porque se escondería, no hay motivo Bueno, entonces yo le digo, bueno Que te hagan notar con todos los que salís, está fantástico Total, todo suma La prensa nos viene bien Ella me contesta Sí, nena, ya sabés Ustedes ya me conocen Yo disfruto A mí los 40 y me pegaron para el disfrute Así que estoy en esa Me pegué un viajón hermoso Pasé por Nueva York Estuve en Marruecos Conocí gente espectacular Porque fui con un grupo O sea, fui con dos amigas Pero con un grupo de gente que no conocíamos Así que todo hermoso Después estuve en Sitges con otro grupo de amigos Ahora me vine para acá ¿Sabés qué? Yo estoy disfrutando de poco Esa es la historia Bueno, espera Es como el audio de Moria, ¿no? Acá con la seta Las dos carísimas Mucho chongo Yo sabía que ella el viaje lo tenía previsto Mucho chongo como nunca Se han encontrado hasta Quizás se quede algunos días más Porque se encontró con él Pero ella el viaje lo tenía previsto Hace mucho tiempo Es que nadie está diciendo Vos le estabas preguntando otra cosa Y ella te sale Estoy acá a trabajar Estamos con mi amiga Zeta Y la vi que se fue un ataque Hoy a la mañana dije Amo ese audio Hoy a la mañana dije Voy a escuchar a ver lo que dicen En el programa de Real Para ver cuál es la versión oficial de él Sí Bueno, lo que contaban sus compañeros Es que él dijo Que se pone en la postura de Yo ya soy un señor grande Mirá que me van a dar boliche a mí Estás nominada Estoy destruido Que les mandó una foto Del tobillo hinchado Que les había quedado así Después del recital De los Rolling Stones Porque estuvieron parados No sé cuántas horas ¿Fueron juntos al recital? Y aparentemente sí Los dos son muy fanáticos Bueno Pero cuando le dicen concretamente Estás con Josefina Un monumento a la mujer Divina a ella Espléndida Él dice No voy a hacer declaraciones A sus propios amigos ¡Adiós! 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 ¡Gracias!